Así, una rosa deshecha por el viento Así, como una hoja reseca por el sol Así, como una hoja reseca por el viento Así, una rosa deshecha por el viento Así, una rosa deshecha por el sol Así, como una hoja reseca por el viento Así, una rosa deshecha 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 por el viento Gracias.